Ya, o sea, ya no aguanto, yo ya no puedo, ya no puedo quedarme callada. Nerea Godínez, novia del joven actor Octavio Ocaña, a través de redes sociales se fue en contra de un vidente, que le está relacionando directamente con la pérdida del actor. A través de su cuenta oficial de Instagram, la joven, subió un video para poder aclarar las cosas. Ella está buscando hablar de todos los señalamientos que se han hecho últimamente en su contra. Esta persona, tal gato, este vidente, ya llegó a mi límite. Nerea platicó que este vidente supuestamente la tiene bloqueada, que ella se enteró de toda la información, porque su familia y amigos más cercanos le estuvieron dando a conocer esto. Nerea se preguntó si esta información fuese cierta, ¿por qué esta persona la tendría bloqueada en redes sociales? Pues yo nada más les pido que dejen de creer toda esa por... que sacan, que inventan. Nerea llamó públicamente a sus seguidores a que no creyeran todo este tipo de historias y versiones, donde le están relacionando a ella, haciéndola la responsable de que Octavio Ocaña partiera de este mundo en días pasados. Ya llegaron a un punto donde me molesta porque yo no pedí esto. Nerea aseguró que ella no tiene nada que ver con la pérdida de su prometido, que ella no tiene malas amistades, como muchos se lo estuvieron diciendo a través de portales de internet. En este video, Nerea también cuenta que su perfil de Instagram siempre estuvo público, que ella nunca le pidió a las personas que ahora la siguieran, digamos como para hacerse popular en esta red social. Dejen de at***me porque yo no he hecho absolutamente nada. Ante las circunstancias de ser un blanco constante de muchísimos señalamientos, Nerea Godinez dio a conocer que se va a alejar de las redes sociales por un tiempo. Además, ella decidió no hablar con la prensa, para evitar más malos entendidos. Ella incluso le pidió a sus seguidores y al público en general que dejasen de compartir. La información de ese vidente, principalmente porque eso ya lo están extendiendo por todo internet. Porque sí, sí ya llegó a molestarme, ya lo están subiendo ahora a Facebook. Octavio Ocaña, famoso actor conocido por su personaje de Benito en la serie Vecinos, Partió de este mundo tristemente el pasado 29 de octubre en el Estado de México. Ante este sentir, su prometida Nerea Godinez no solamente ha tenido que llevar esa pérdida en su espalda. De una manera completamente inesperada, Nerea también se vio inmersa ante el dilema de cómo decirle esta triste noticia. A su hijo André, el pequeñito, únicamente tiene cuatro años. No me ven llorar, no tienen por qué verme llorar, eso es algo que me guardo para mí. Antes de que esto sucediera, Nerea también aseguró que quiere alejarse de redes sociales y dejará de publicar contenido. Porque en este video precisamente la señalaron demasiado. Muchas personas aseguran que ella no trae absolutamente nada de ropa y solo se está cubriendo bajo una cobija o algo así. A Nerea le dijeron que era una total falta de respeto. Hablar de este tema, grabarlo y hacerlo de esta forma. Pues voy a dejar de subir cosas por un rato y de salir en prensa y todo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.